Rápidamente las características de la mega minería que es la que hemos tenido en este país y el que nos ha llevado a todas estas grandes luchas, no solamente en esta coyuntura, sino a luchas históricas que ya se han mencionado. Se usan grandes toneladas de sustancias contaminantes, grandes necesidades energéticas, electricidad, combustibles fósiles, grandes volúmenes de agua, generación de un de la de ácido de la mina, que vamos a profundizar un poco más sobre eso, niveles de tráfico elevado, que muchas comunidades lo han denunciado también, generación de pasivos ambientales, deuda ambiental, el tema de petaquilla es más reciente, y todo lo que han mencionado de Santa Rosa, Remance, gran ocupación territorial, esa gran cantidad de terrenos de concesión que se da y que no necesariamente se ocupa todo, pero que lo tienen a su disposición. La minería a cielo abierto es diferente a la minería subterránea, la minería subterránea, que en una veta hace el túnel y va hacia el mineral, que la minería de cielo abierto, perdón. Compañeros, compañera, por favor, si hacemos silencio, podemos escuchar, pero si hay un ruido inmenso, no nos estamos escuchando, así que por favor, si podemos hacer silencio para escuchar. Esto es una parte importante, hoy hemos hablado de cierre de minas y tenemos que saber cómo es el planteo que vamos a hacer en torno al tema. Así que gracias, por favor. Gracias, compañero. La minería a cielo abierto, diferente a la subterránea, es una explotación en forma masiva de los terrenos, que en nuestro caso son bosques tropicales, que tardan mucho tiempo para poder regenerarse o restaurarse. Se remueve la capa de suelo, se hacen voladuras de rocas, principalmente iniciando la roca estéril para llegar entonces al mineral, vamos a ver una gráfica más adelante, se destina en grandes áreas para este fin, como habíamos mencionado. En ella, la fuente más importante de contaminación son los tajos, las pilas de la exiviación, las escombreras, que es donde van a ir las piedras estériles, lo que no tiene valor, el suelo, bosque, etc. Y los diques de cola o los de relajes, que le llaman también. Acá, muy rápidamente, lo que ustedes ven es moradito, ahí ese es el depósito mineral. Se remueve la cobertura del suelo, toda la roca estéril y la madera, etc., va a lo que son las escombreras. Esas escombreras, si no se tratan adecuadamente y quedan expuestas, también drenan ácido. Para extraer el mineral, entonces, se utilizan talabros, explosivos y abren el tajo principal, que es lo que está quedando actualmente allí. Dependiendo, entonces, del metal que se vaya a extraer en el mineral que van a explotar, se pueden, entonces, se usan tinas de la exiviación con diferentes tipos de químicos para extraer, entonces, el metal que ellos están buscando. Puede ser oro, puede ser cobre, pero van otros metales acompañados también. En el caso de esta mina, no solamente era, ahí buscan los concentrados, como están acá, ahí hay todo un proceso para los concentrados que se utilizan, entonces, las exiviaciones u otros procesos en esa tina de relave. También están haciendo lo que se llaman las barras de doré. La barra de doré no es más que un proceso donde se extrae oro y plata, y se tiene un mineral todavía bastante bruto, pero también hacen ese proceso para llevarlo. Igual que la que es la mena, que le llaman, no es más que el propio mineral. Luego, los residuos del aire de exiviación, entonces, van a ir como tipo de cola, que no es más que polvo, lodos, que van, entonces, hacia una tina, sea tina de relave o un disque de cola, como le llaman, también. Bueno, siguiente. Bueno, esta es una representación gráfica. Aquí ven ustedes donde se hacen las explosiones. Ese es el tabo. Allá va a estar el desecho estéril. Esas son las escombreras, que si no se tratan adecuadamente, como decía, también generan contaminación. Todo esto se lleva a moliendas, a tratamientos, hay diferentes tipos de tratamientos que se dan. La tina de exiviación, y de esa tina de exiviación, allí se tratan los minerales, para extraer entonces los metales, y parte de eso, lo que no se usa, va para los disques de cola o de relave, tina de relave. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los residuos principales que se van a encontrar acá en la mina? Los que están, como ya decíamos, de la roca estéril, restos de suelo, etc., que forman las escombreras. Los otros residuos entonces son las colas o relaves, que es ya lo que queda de la aplicación de todos los químicos en las tinas, y los provenientes de los asentamientos, del asentamiento humano, de los campamentos, etc. Que eso también hay que vigilar cómo lo están tratando, y dónde están colocando esa basura. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de un plan de cierre? Prevenir, evitar, minimizar, mitigar y manejar los impactos ambientales, físicos, sociales y económicos, incluso negativos a largo plazo. Esto pasa por reducir impactos socioeconómicos adversos. Nueva forma de uso de las áreas ocupadas por la mina, es decir, ¿se va a poder rehabilitar parte de la zona que ha sido ocupada o explotada por la mina? ¿Cuáles van a ser esos procesos? Allí debe estar el plan de cierre. Para la propia empresa, es una alternativa técnica que ellos buscan para incluso ahorrar recursos. Se hace el plan de la mina. El plan de cierre de la mina es un proceso que se hace durante la planificación misma. Por lo que he leído, yo no estoy seguro, no sé si alguien sabe, que si existe un plan de cierre de la mina, no hay un plan de cierre. El plan de cierre no solamente está planteado, como bien lo dice usted, sino que también hay un artículo que dice que ellos van a presentar un plan de cierre diez meses después que el Ministerio de Ambiente haya aprobado las guías ambientales sobre el cierre de minas. Entonces, bueno, presidente. El ciclo de una mina debe tener una relación con el plan de cierre. No es una cuestión que se hace al final, sino que se hace desde el inicio. Desde la exploración. La exploración misma tiene un plan de cierre. La prospección tiene un plan de cierre también. La factibilidad. Aquí en el estudio de factibilidad se debe comenzar con el estudio de impacto ambiental y la aprobación del mismo. Y se inicia también las evaluaciones de cómo se debe cerrar. Clarificación y diseño. Aquí se debe tener el plan de cierre ya. Miren, no han empezado todavía a explotar. Y aquí ya deberían haber tenido el plan de cierre. Construcción. Aquí ya hay faenas que se deben estar cerrando. En la operación, por supuesto, el plan de cierre ya tiene estipulado cómo se van a hacer los diferentes cierres en las diferentes faenas, en los diferentes lugares, en los diferentes procesos. Y el cierre mismo que pasa por la estabilidad, bueno, todo lo que es el desmantelamiento de infraestructuras. La CEPAL tiene, hay varias guías para cierre de minas. Esta es una de ellas. Chile tiene, Chile y Perú no solamente tienen guías, tienen una ley. Tienen una ley para cierre de minas. Esto es un mínimo. Tiene que ver el área de alteración, la identificación de las comunidades del entorno, las condiciones del área, las dimensiones. De las instalaciones, disposición final de residuos, potencial de drenaje del ácido de la mina, diseñar y verificar la estabilidad geotécnica de las instalaciones, considerar las exigencias normativas que se tienen. Aquí hay un caso, también. Cada país tiene su normativa y cada mina es diferente. Y cada plan de cierre es diferente también. No todos son iguales. Porque hay que hacer, hay que dimensionar adecuadamente esto. O sea, no podemos agarrar una fórmula de cualquier lado y hacerlo. Hay que hacerlo de manera ordenada, adecuada y con estudios, como decía la compañera, de manera sabia, por llamarlo así. Vamos a la siguiente. Entonces, los pasos básicos son la remoción de las infraestructuras maquinarias, etc. Estabilidad física. Están los tajos, está el propio dique, también, de relave, que tiene que estar estabilizado. Porque un accidente de estos echa atrás de todo. La estabilidad química. Entonces, tiene que estar, a cada rato tiene que estar viendo cómo se mantiene arriba el lote tan ácido, las tina de la B. Porque una vez que baja el pH, o sea, que tiene mayor acidez, comienza la exposición posible del tenaje ácido. Que puede ser de que se vaya por evaporación, alguien lo mencionó por allí también, y se dispersa. O que no esté bien estructurado el dique y se pueda filtrar. La transición socioambiental que se tiene que dar aquí. En esta transición socioambiental está el tema de la comunidad y de los trabajadores también. No solamente es pensar en la comunidad, sino de estos obreros. En este caso, que es un cierre prematuro, por llamarlo así, de la mina. Bueno, porque ella tenía sus lapsos establecidos sin tener un plan de cierre. La autorrecuperación de la biodiversidad e incluso las metas de desarrollo comunitario o nacional. Todo eso debería estarse viendo en un plan de cierre de mina. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación de incertidumbre? Les tengo algunas preguntas. El estudio de impacto ambiental, desfasado de 2011 y segmentado además, que no cubría todo el territorio. Y que se hizo fue en parches y se pegó sin tener la evaluación acumulativa de impacto. Además, y ese es el que estaba dentro del contrato. Aprobado. Imagínense. No se conoce si hubo un depósito de garantía. Todo plan de cierre de mina, toda empresa, debe tener un depósito de garantía para el plan de cierre. Y eso tiene, cuando se hace el plan de cierre, se calcula, se ven los costos del plan de cierre y ese monto se deposita como garantía. Seguramente no existe. Bueno, la fianza es uno de los métodos, ¿no? No se conoce los resultados del monitoreo de las aguas, de los suelos y de la biodiversidad. Lo que se establece es que la mina lo que hacía era que recogía un cúmulo de datos sin analizar, sin tener ninguna conclusión y los entregaba al Ministerio de Ambientes, quien solamente daba fe de que se entregaban, pero sin ningún análisis. El retrospectivo de ver qué era lo que estaba pasando o cómo se estaban comportando las aguas. Nada de eso sucedía. El desarrollo y seguimiento del resultado de los programas de ecuación y manejo ambiental. Esos informes, ¿cómo están? ¿Dónde estarán? ¿Existen? ¿O existe ese PAMA? Sí hubo cierre de faenas porque se supone que habían conversado, habían dicho o han dicho por allí de que ellos estaban cerrando paulatinamente. Entonces, ¿dónde están los informes de cierre de faenas? Necesitamos tener acceso a eso. Y definitivamente no hay confianza ni en la empresa ni en las autoridades. Ahora bien, ¿existe un plan de cierre de minas? Bueno, si existe, debería estar socializado, deberemos conocerlo. Deberíamos organizar y participar en auditorías sociales y acciones inmediatas para la comunidad, para los trabajadores. Y esa auditoría social parte de participar en la planificación, en la ejecución, en la evaluación, en todo lo que es el cierre de la mina en general. Y el post-cierre también. El seguimiento técnico con técnicos independientes. Aquí nosotros, el pueblo y sus dirigentes, ustedes aquí presentes, tenemos la capacidad de nombrar nuestros técnicos. Y de exigir nuestros técnicos nacionales e internacionales también, porque tenemos solidaridad internacional con otros pueblos que han sufrido este tema de la mina, la explotación de las minas. Así que bien podemos nosotros también tener nuestros técnicos internacionales para poder trabajar en ello. La inserción de alternativas económicas y sociales en la comunidad, ver el tema de los derechos laborales, etc. Si existiese, y por supuesto, más puntos, esta solamente es una reflexión que he hecho, pero ustedes que son los dirigentes, que conocen mejor, saben lo que se requiere acá. Pero si no existe el plan de cierre de minas, o es ineficiente o deficiente, perdón, tenemos que organizar acciones, organizarnos y desarrollar acciones inmediatas. Con los trabajadores y la comunidad, ver las evaluaciones previas que hay que hacer y planificar, desarrollar las medidas de cierre, su seguimiento y la apropiación del territorio y el desarrollo comunitario. En principio, tenemos que observar que el cierre de la mina no solo es una actividad de rehabilitación o remediación o recuperación de condiciones ecológicas de algunas áreas, porque otras no se van a recuperar, sino que también aquí se inutilizaron oportunidades sociales y económicas en la zona, tanto para la población local como para usos estratégicos de recursos como el agua. No solo es minimizar o mitigar los efectos negativos y ambientales, es evaluar, compensar los daños permanentes irreversibles para las poblaciones locales que dejan a la minería. Esta es una fase que, de no haber un plan de cierre que pensamos nosotros que se pudiese ir discutiendo, lo dejamos que es un tema que para la discusión, organizar, evaluar, ejecutar y apropiarse del territorio. ¿Cómo lo haríamos? La siguiente. En la fase de organización necesitamos tener una transparencia clara de la información, obtener toda la información que se requiere para poder entonces abordar el tema. Información veraz, oportuna, no sé si la debemos obtener porque están coludidos las autoridades por la mina, por la minera. Entonces, vamos a ver qué información nos pueden dar. El desarrollo de las acciones inmediatas y la participación activa y real de la población y sus organizaciones. Enfrentado la mina, no solamente en esta coyuntura, sino históricamente. Porque, bien lo dijo Pedro, bien lo han dicho otros compañeros, desde el 90 se viene luchando contra la minería. Incluso yo creo que estuve en Cañaza en alguna ocasión, ¿verdad? Y me acusaron de que yo estaba diciendo cosas raras. Que yo decía que yo estaba dando ejemplos del uso del mercurio y me dijeron que yo estaba diciéndoles a ellos que estaban usando mercurio. Pero bueno, desde allá venimos nosotros con este tema, desde el 97 por allá. Hay que participar en un equipo técnico nacional e internacional nuestro. Tenemos que hacer la investigación, consultar con los compañeros que también han tenido y tienen ese problema y que tienen el personal que nos puede apoyar de manera internacional y con el equipo nacional también. Ya ya están preparados, todos están preparados. Aquí está la compañera que está casi a punto de graduarse de 23 huelgas. Puede ser que participe también, ¿verdad? Todo depende de las propuestas que salen de acá, de cómo se va a conformar un equipo técnico inicial, ¿verdad? Que vamos a ir construyendo y mejorando. Este es un panorama liberal. Ingeniero, una pregunta. Nosotros estamos en el frente de San Juanito y ahí nos tienen, hace como una semana y pico nos quieren meter seis mulas de cal. No. Según ellos dicen que la cal necesita la manda, la gobernación mandó representación de la gobernación. Ahí quieren meter y que las mulas nos vamos a dar. Nosotros dicen que el pH está alto de la tina, que si el pH pasa algo, nosotros no somos biólogos. Eso fue lo que nosotros dijo a los representantes de la gobernación. Tráiganos a los que son adictos que nos digan nosotros, ¿qué es lo que es? Es lo correcto. Es lo correcto. Lo que ellos pretenden hacer es para tratar de mantener el pH para que no exista o no se dé el denagio ácido. Sin embargo, ¿cuál es el plan que se tiene para eso? ¿Cómo lo están haciendo? Probablemente quieran ocultar evidencia o hacer alguna otra cosa. Así es. ¿Cómo la evidencia? ¿Cómo sí? ¿Cómo la evidencia? Claro que sí. ¿Cómo la evidencia? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del desvío de ríos que lo han negado y ellos no quieren que se vea eso. Tenemos aquí en la ceiba precisamente desvío de ríos aficiando el título de propiedad de la proteína. Muy bien. La estabilidad física que se hace también debe procurar devolver los causas naturales. Ese es un tema también dentro de la oficina que tienen que hacer esa parte. Pero el tema entonces de la JAL, necesitamos ver primero ese plan de cierre. Ese plan por lo menos de mantenimiento del pH adecuado en la tira de relave. ¿Dónde está ese plan? No es que pueden llegar de la noche a la mañana con un camión y decir, voy a llegar a la tirareja. Según el biólogo que votaron hace rato desde la mina, dice que ellos cavaron a la tierra para no pusieran el plástico para perder su suelo. Entonces la tira está tirando a la tierra, a su suelo. O sea, que ahí hizo, y que no pueden cambiar el río de Toso porque el río mismo se puede caminar. Que lo tienen que mantener en el mismo lugar a ver donde están. Él puede viajar. Sí, bueno, hay que hacer, vamos a ver, vamos a continuar acá y después vamos a cerrar con las preguntas, ¿verdad? Bien. Tenemos que realizar ya o actualizar los estudios sociales y económicos en el área. Desarrollar los estudios ambientales rápidos. Y voy a explicarles ahora que son los estudios ambientales rápidos que se van a tener que desarrollar y que vamos, que creo, que se puede exigir desarrollar. Ver cuáles estudios además se tienen que dar para profundizar o ampliar porque no todo es estudios ambientales rápidos. Hay otros que tenemos que detenernos, hacerlo con mayor detalle. Y las organizaciones sociales y comunitarias participar con mecanismos acordados y viables en esta etapa. Si es una propuesta. Bien, la fase de ejecución, ver las medidas de cierre, remediaciones, las remediaciones son la parte química principalmente y las rehabilitaciones es devolver o hacer que algunos lugares sean habitables. No es restaurar, restaurar es otra cosa, envolver a las condiciones del sistema ecológico originario. Y eso no se hace de noche a la mañana. Vamos a rehabilitar simplemente para otros usos, probablemente. La gestión de recursos complementarios que se requieren, recursos técnicos especialistas, financiamiento, la gestión comunitaria basada en los estudios sociales y económicos desarrollados en la fase anterior, las auditorías sociales, el seguimiento y todo lo que son las medidas posierres. Bueno, la apropiación del territorio podría incluir actividades económicas eficientes, socialmente incluyentes y ambientalmente viables, la protección de ecosistemas y paisajes naturales, seguimiento de los procesos de restauración, otras medidas que se podrían proponer. ¿Qué es la evaluación ambiental rápida? Que es la parte que creo que podríamos estar proponiendo. Pero, ella se da cuando hay impactos ambientales en proceso o potenciales. Y al no tener un plan de cierre, y al no saber qué está ocurriendo allí, probablemente vamos a necesitar una evaluación ambiental rápida. En ella vamos a ver cuáles son las alertas iniciales, la detención de prioridades, evaluación de las instalaciones y lo importante, los escenarios. Vamos a hablar de los escenarios. En los escenarios tengo que considerar el cambio climático, sus efectos, y qué pasa en un área donde los huracanes están aumentando en cantidad y en poder. Solamente para ver impacto, impacto es igual a amenaza más exposición más cantidad. La amenaza que puede estar allí es, los químicos, por ejemplo, decir algo, en la tira de velado. La exposición es que tan cerca está de un medio, agua, suelos, etc., por acción, que puede afectar. Y la cantidad que hay allí, ahí va el impacto. En alerta inicial necesitamos ver las instalaciones y estructuras de alto riesgo. Las primeras que vamos a ir a ver probablemente es lo del tajo, lo de las tiendas de exhibición, lo del relave o guisques de cola. Van a ser los primeros que vamos a estar observando. Las prioridades, tenemos que estar visitas en campo, visitas en situ, la comisión que se va a integrar desde acá. Tenemos que ir allá a filmar, a ver, a evaluar, a recoger muestras. Evaluar las instalaciones, las fábricas, depósitos de residuos, almacenes. Estas fábricas de las barras de Doré, ¿qué hacen con los desechos? Los concentrados en sí, que se supone que están en la tina de relave, todo eso tenemos que estarlo viendo. Los escenarios consideran, que los escenarios pueden ser muchos, va a depender un poco, es un estudio que se tiene que hacer porque es prospectivo, sobre las posibles variables que vamos a encontrar acá. Físicas, químicas, incluso sociales, económicas, todo ese escenario tenemos que verlo, considerarlo. Para ver cuáles son las amenazas, el tipo de impacto, el grado del impacto, las vías en que se puede dar el impacto y quienes son los receptores de ese impacto. Los trabajadores de la mina podrían también, bien se decía que vamos a hacer con ellos, tanto los trabajadores de la mina como las comunidades deberían estar en el plan de cierre, en todas las labores del plan de cierre. Ellos pueden rehabilitar los terrenos, recuperar suelos, trabajar en reforestación, administrar viveros, desarmar las instalaciones, ver la seguridad y la vigilancia también. Porque un tema que se ha hablado, en otros lugares existe el tema de la minería ilegal. Cuando una mina es abandonada, algunas veces hay minería ilegal. Otras personas llegan de otros lados, que tienen experiencia, no sé si en la rienda todavía se está dando por allí, en Nicaragua se da mucho, por ejemplo, y pueden llegar al área. Y hay un peligro para ellos mismos también, para estas personas. Se requiere entonces seguridad y vigilancia, ver cómo está esa situación allí. Monitorear y mantener las acciones por cierre. Bueno, la administración de un museo, ¿qué podemos hacer nosotros con las diferentes instalaciones que están allí? ¿Podemos usarlas para alguna actividad? Bueno, no sé si por allá también se requiere un hospital o algo, no sé. Todo depende de lo que diga la propia evaluación y de las necesidades que vayamos a encontrar y de la participación de la comunidad. Aquí va a ser importante que en esta comisión participen también los compañeros de la comunidad. No tienen que ser expertos, pero ustedes son los que han visto y saben lo que hay ahí. Así que un buen par de compañeros deben estar en esta comisión técnica también. La siguiente. Bueno, ya hemos dicho esto de la remediación, la recuperación, que la restauración es lo más difícil. Vamos a la siguiente. Bueno, existe lo que, y eso lo van a ver, y seguro lo están proponiendo por acá otros compañeros, que es el tema de las soluciones basadas en naturaleza. Las soluciones basadas en naturaleza son aquellas acciones que se destinan para proteger o trabajar en áreas modificadas, en ecosistemas naturales o modificados, para tratar de restaurarlos. No solamente tratando de que vuelvan a una condición ecológica eficiente, sino también considerando lo social. Puede haber restauración, gestión sostenible, protección, etc. Una siguiente. ¿Cuáles son los enfoques acá? Que pudiéramos considerar como parte de las soluciones una vez realizado la evaluación ambiental rápida, la restauración, enfoques específicos que tienen que ver con adaptación o mitigación al cambio climático, reducción de riesgos a desastres, ver el tema de infraestructuras que se pueden emplear también, infraestructura natural, infraestructura azul que tiene que ver con las aguas. Aquí va a ser importante algo y que tal vez el equipo jurídico pueda ayudarnos con los tratados internacionales. Me gustaría conocer el tema de los tratados de protección del mar. Por la cercanía que tiene la mina al área costera y el peligro que está hacia las aguas de la costa. Y si se violaría algún tratado, el tratado este aquí. Es una tarea interesante conocer con los compañeros. La gestión integrada de la zona costera, que es lo que estábamos comentando, y la gestión integrada de recursos hídricos, que es un tema importante, el agua. Valioso recurso, estratégico recurso. La protección como áreas protegidas, otras medidas de conservación que se pueden emplear. Y bueno, termino nada más en esta parte, para dejar abierto. Las soluciones basadas en naturaleza, se habla mucho de ellas. Y van a escuchar especialistas y técnicos hablando de ellas, pero muy parcial. Y siempre parcial. Pero existe un estándar internacional de la OICN sobre las soluciones basadas en naturaleza. Tiene que responder a desafíos sociales, primeramente. Debe adaptarse a la dimensión, debe ver que la biodiversidad se integra al ecosistema. Deben ser económicamente viables. Procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y empoderadores. Debe proveer múltiples beneficios de manera constante. Gestionar de forma adaptativa, es decir, que puede estar variando, ajustándose en la medida que se vaya desarrollando. E integrar en el contexto jurisdiccional adecuado. Cada uno de estos criterios tiene sus indicadores. Ustedes se pueden buscar esto acá, es una alternativa también que podemos usar. Creo que ustedes como dirigentes, el pueblo, tienen también que conformar su equipo técnico. Para presentarles que existe capacidad también y que existe solidaridad también. Para poder coordinar esfuerzos internacionales para enfrentar este tema. Si me reúneo ahí, creo que tiene un paso inmediato. La discusión queda abierta. Esta fue mi exposición. Preguntas técnicas muy cortitas porque viví de las propuestas. Las preguntas técnicas no se cortan, la respuesta es más corta.